Música Espero que hayáis tenido buena comida y vamos a iniciar ya un poco el proceso deliberativo y ya sabéis como solemos seguir en la reforma os vais pidiendo el turno de palabra os vamos anotando, os voy dando, os pasaré el micrófono y formaré la pregunta y si soy instalado, vale también de decir el antes de formar un manda el nombre, pues fenomenal entonces, no sé si hay alguien que se anima Miquel, te paso mucho Bueno, mi nombre es Miquel Badiola En primer lugar, voy a dirigir antes a Miquel Ocio, el ponente, enhorabuena por la exposición Bueno, y enhorabuena también por el avance de participación municipal que ha supuesto un avance de este plan general a pesar de que tenga sus limitaciones como tú mismo has comentado pues se va recibiendo avance respecto a lo que dice por mínimos la ley, tanto estatal como la autonómica y me pregunto un poco la acción por ello a pesar de eso, como se ha incrementado la participación como has comentado, pero se podían tenéis datos de cuánta gente de Bilbao ha participado de alguna manera en este proceso con las relaciones, o a través de la web, o tal respecto a la población total de Bilbao no sé si hay datos cualitativos o cualitativos no puedo seguir preguntando a ver, entendiendo la participación en los términos que yo al menos no he estado manifestando es decir, en ese proceso anterior a lo que es la tramitación propiamente del plan y cuando ya se se meten las relaciones el número de personas que había que interconegaron está en ese dato que he puesto en la diagnóstica de 3.419 si no me equivoco del número que he celebrado ahí eso representa un 9% en términos de habitantes ahora ya, como estábamos aquí como estábamos aquí, como estaba yo diciendo antes los números hay que hay que usarnos definitivamente estamos en un entorno que cada día usamos peor los datos cada día son menos peligrosos porque decir un 1% sobre la policial es lo que significa cuántos son mayores de edad cuántos son personas que igual por su situación no están en condiciones de participar entonces ese porcentaje de participación sobre qué población hay que decir sobre el número de habitantes, un 1% o el 1% creo que objetivamente es bajo me parece a mí, ¿eh? y consideres como lo consideres no es una crítica al procedimiento, ¿eh? crítica al ayuntamiento en esta actuación pero realmente la constatación de una realidad la gente es muy amorfa la gente es muy amorfa la gente es muy amorfa como os he comentado antes personalmente pero necesita un 1% perdón un 1% de silencio pero es un 1% de silencio es un 1% de silencio es un 1% de silencio y es decir que al final un 1% partigue es un 2% de las intenciones que si a un 1% de silencio es un 1% de silencio que es una partulación baja para una población más o menos madura pues se quizás mayores supongo que hay datos también si quizás niños, niñas, etc. se realmente queda una base que comparando con ese número será una producción bastante baja si si el dato o si la conclusión obtienes del dato efectivamente, Miquel no te niego que tienes tu parte de la zona lo que estaba en una de las diapositivas finales de conclusiones, decíamos que había sido el proceso de participación más amplio que se había producido en la comunidad autónoma en los procedimientos habituales de participación que se han llevado adelante en los planes municipales que se han tramitado en nuestra comunidad autónoma ¿cuál es la participación que se tiene? los que asisten a una sesión informativa en el salón del municipio o en el barrio que pueden ser 100 o 200 personas y esa es toda la participación entonces, es decir, efectivamente si lo vamos a valorar por el porcentaje es muy baja, es cierto eso es una frase que es impuestionante pero entendiendo cómo son los procesos de participación que se habían venido haciendo y se han seguido haciendo hasta la fecha, hasta el interior el proceso que se hizo es un proceso que tuvo un alcance y tuvo una difusión tuvo la posibilidad de que cualquier ciudadano participara entonces, otra cuestión es si somos capaces de movilizar a la ciudadanía cuando haces una actuación de esta naturaleza o si, bueno, hay mucha gente que tiene sus prejuicios contra el organismo y dice que cuando todo esto está cocido y se lo manejan y se lo manejan con el ayuntamiento en una esquina del colegio ¿para qué voy a participar? también para los entes y además cuando yo hablaba de la transparencia del organismo no referí a esto esa es una realidad que está ahí pero bueno no voy a meter en otras consideraciones en esa otra de las conclusiones en esa necesidad de acercamiento y del gobierno de la ciudadanía creo que efectivamente el paso que ha dado por ejemplo en el entrenamiento de Uruguay en el tema de los presupuestos participativos que no me sé no tengo un trato en este momento para poder tener que hacer pero donde se llevan ya dos o tres presupuestos donde una parte de ellos se han aprobado según el resultado que la gente ha opinado en principio la gente abierta por la ciudadanía también como un otro proceso me parece que son pasos que hay que ir dando de forma que esto que fue un hecho singular se pueda convertir con el tiempo en una realidad pues voy a decir que más cotidiana y en donde efectivamente se puedan someter a opinión y a consideración muchas cuestiones en todos los casos dejando muy claro el límite de la participación como decía el límite que es es rapidito o es de idea o es opinar o es escuchar y luego ya te contaré exactamente en qué concluye esto pero abrir esa puerta creo que es importantísimo y independientemente de que nos sintamos satisfechos de lo hecho hay mucho cambio en la parte que referencias hay de otros países que habéis comentado que esto es un esto es un proceso un proceso singular el que de alguna forma desarrolló la vida y por otra parte si este proceso ha evitado en la fase de exposición pública más de la vida también es un dato que difícilmente puede esperar encima de la mesa porque si lo comparas con otros planes pues realmente la cantidad de elementos voy a decir así que pueden ser objeto de debate o de sentirse la ciudadanía afectada o perjudicada pues pueden variar nosotros hemos tenido la percepción que no lo puedo dar un dato si lo que se está pidiendo son datos económicos y datos numéricos no puedo dar un dato pero la percepción es que en el pedido de información pública que luego se tuvo tanto en la fase de avance como en el documento definitivo del plan las alegaciones respondieron salvo en un par de cuestiones a intereses particulares personales o sea decir los intereses de los punteros de suelo con intereses de operaciones que estaban posibles en marcha en donde efectivamente el interés no era el interés voy a decirlo así público que puede estar en quien participa desde una forma desinteresada y que simplemente está pensando lo mejor de la ciudad para todos y todas en ese sentido la opinión que nos quedamos es que se redujo muchísimo el número de alegaciones que en ese sentido pudieran ser a ver el número no te voy a decir porque es que nada más tampoco lo tengo pero si no recuerdo mal en la fase de información pública que estábamos un poco soldados del último creo que tuvimos aproximadamente unas 300 alegaciones algo más de 300 como yo creo que se acaban de ser 200 de las cuales prácticamente 200 eran alegaciones repetidas de dos temas los que habían decidido de torno vecinas que cada uno iba a presentar los escritos y entonces lo habían presentado cada uno de los vecinos de la zona y había casi 200 alegaciones y las otras eran temas absolutamente particulares particulares quiero decir pero la alegación de quien te está planteando en el plan que le deje subir una planta más que en el plan anterior tenía derecho a hacer y que ahora has cambiado la norma y que donde antes dejabas hacer viviendas turísticas ahora no dejas hacer viviendas turísticas y las has puesto no sé qué son alegaciones que en el fondo las pones en un plano en un segundo plano de importancia en la medida en que la norma general que estás redactando es una norma que teóricamente está respondiendo a un interés general es uno de esos temas que muchas veces está en el debate en el urbanismo donde está el interés general y donde está el interés particular pero bueno en lo que eran temas que podían ser temas colectivos o temas de entornos subcinales vamos a decir en una de las acciones se redujo prácticamente a casi nada no, no es que la pregunta tenía dos partes y no me ha contestado no, perdón sí no, te digo yo tengo que no, no, no un tema alguien antes a la entrada igual no tiene la oportunidad de decir algo está sentado en esta mesa me ha echado un comentario de alguna cosa que se había hecho en algún país en el hotel y que igual fue lo que hago yo no tengo datos de que efectivamente el urbanismo se trate así en otros en otros en otros y un plan general y a mí me llegó un correo electrónico para decirme si quería participar de los diferentes debates en la que más con el plan en general y en la que es en la zona donde yo vivía en Luxembourg y sí que intervení porque en Luxembourg no hacía muy vida que se está haciendo así de las ondas bueno y no es especialmente uno especialmente hicieron cosas que me gustan ya que estoy aquí le voy a siempre porque a mí todo esto me interesa mucho el tema de la participación en un país como el nuestro que el asociencialismo es bastante bajo y somos muy pocos muy individualistas y tenemos la asociación que tenemos es de bar pues es muy difícil realmente tener a la población involucrada en este tipo de cosas pero es verdad también que hay que realmente hacerse lo ideal para intentar que la gente se entere porque meter un papelito en un en un buzón pues a lo mejor como no recibimos cartas no tenemos que buzón en 20 días claro bueno en ese sentido hay una cosa que nosotros cuando habíamos trabajado en la relación de inversiones hacía que se hacía a un nivel escaro ¿verdad? pero claro es que estamos hablando de la visión de una ciudad y yo creo que es una cosa que hay que no tiene que darle importancia la visión de la ciudad que eso va a ser nuestra ciudad del futuro si nosotros no intervenimos como ciudadanos por poco nos ponemos quejando pero es verdad que la sensación que nos dan muchas veces es que el orientamiento hace un poco de su campo un saludo con mucho que quizá en este caso no hubiera sido así entonces lo que nos hacía pues cuando yo trabajaba en el banco que se hacía sobre todo en 2017 que se llamaba stakeholders engagement que es como involucración de la gente en el interés que se hacía en plan social es una especie de estudio social de interactuar a la gente que realmente está afectada por los diferentes aspectos del plan y me parece que esto no se hace aquí no se hace en ningún sitio y yo creo que es una cosa a pensar no solamente a nivel de un plan de organización como el plan general sino también a nivel digamos de modificaciones especiales en diferentes sitios es decir no dejar que la gente se entere sino que intentar que la gente se involucre o sea una realmente involucración activa de la gente no solamente dejar matar un buzón o lo que sea o un y medio en caso de que se hacía o no entonces yo quería preguntar de todas estas información que se hizo primero la gente qué información tenía qué información tenía cuál era la visión que o sea tú cuando ves eso en plan tiene esta visión de la ciudad de Bilbao no va a crecer no sé qué información tenía la gente para poder decidir si lo que se dice está bien qué indicadores sabía hay cuántos metros cuadrados de zona de la zona de la habitante en el futuro qué indicaciones sabía para que la gente pudiera juzgar porque muchos de nosotros nos arreglaban o muchas de las gente nos arreglaban entonces me gustaría saber cómo se actúa y cómo lo haces y luego que el ayuntamiento y la propia administración pública realmente debía tener una actividad mucho más proactiva para realmente involucrar a la gente en este tipo de cosas un problema primero estoy siendo respetuoso con el orden que estáis improvisando pero la ciudad pedí a la vez y decir el nombre es por recordar cuestión de orden lo voy a centrar un poco en intentar responderte a la parte de involucración como dices tú la campaña que se hizo con motivo del avance una campaña que no es el informe que metes en los buzones que está en la prensa que está continuamente con medios de comunicación que se está hablando de que va a empezar el proceso la capacidad de llegar a la ciudadanía se hace por los medios de comunicación y por los medios de difusión que por lo menos entonces utilizaban no me he detenido en un aspecto que está en así puesto en una de las diapositivas que habéis visto en realidad este proceso que hace el Ayuntamiento de Bilal con motivo del preavance usando la terminología que usábamos nosotros era la continuación de un proceso que ya se había hecho en la información urbanística y que había dado lugar a una a un documento que se llamó Diagnóstico Participado en donde el número de personas que intervinieron por esta misma herramienta deliberativa que os he contado fue incluso mayor que el que se produjo en el programa es decir y que fue también fruto de su campaña de su difusión y de su intento de llegar a la práctica de la ciudadanía por lo tanto lo que estaba ocurriendo no era una sorpresa no es algo que se cojo a la ciudadanía así descuidada y le ataco por la esquina y entonces no lo he dicho que he hecho realmente las formas y los medios que tienes de llegar a la ciudadanía para explicarle que le estás abriendo la puerta a participar yo creo que se usaron y se dedicaron a los que realmente procedían a partir de ahí ¿cuál es el acercamiento que hace la ciudadanía en las cosas? pues es lo que lo que hay sí que efectivamente pues te quedas un poco en ese 1% que hablábamos antes ¿no? es decir ¿por qué no ha habido más intervención? porque lo hemos hecho por un foro web y la gente no es tan animada a participar y usar las herramientas informáticas a actualizar ¿tenemos otra forma más fácil de hacer que todo el mundo participe o que participe la mayor parte de la gente que esté dispuesta a hacerlo? hemos puesto una herramienta que teóricamente abre la puerta y facilita la intervención de cualquier ciudadano o ciudadana que esté interesado en intervenir en el plan e igual resulta que eso ha limitado determinados intereses a personas interesadas en participar todos esos son las presiones que efectivamente hay que estar haciéndolas continuamente e intentar mejorar cada vez que me plante una intervención yo solo digo que por terminar que estaría muy bien que si hubiera hecho una encuesta que se pueda hacer una encuesta o sea en esta encuesta porque no es tan difícil y tú no es tan inteligente o sea cuánta gente se ha enterado cuánta gente se ha enterado porque a la mujer es eso y cómo se ha enterado y así después lo siguiente de pues utiliza los medios por los que la gente se ha enterado no son mal para sugerencia estoy capaz de de nada pero bueno pero bueno por la claridad de la presentación que es un tema realmente complejo y también pues por la iniciativa yo creo que efectivamente el que se estructure de alguna forma la sociedad cívica en el lado pues es algo sustantente imprescindible como nos acaban de comentar una compañera de mesa formaba parte de estos grupos creo que ciudadanos asociados o sea que el tema sí ha trascendido y yo creo yo francamente creo que Vimbam sí sí está estructurado técnicamente más que digamos el problema lo claro es que el tema que lo lleva ese 1% es que estamos hablando de un tema que a mí me sorprende que ya hay un 1% o sea es que es un tema que hablamos de urbanismo o sea donde más complejidad legal y técnica puede haber en nuestro mundo yo no por supuesto no lo conozco en absoluto he trabajado más en el mundo financiero pero a mí hasta me asusta pensar en poder acceder a información que yo pueda atreverme a contestar con respecto a un plan que me presenta un conjunto de técnicos del ayuntamiento de mi pueblo y entonces por aquí viene mi primera pregunta que no solo creo mi primera pregunta es si os planteasteis porque si os he dicho que hubo gente de apoyo a los ciudadanos y no asociados pero yo creo que el tema del apoyo aquí es fundamental porque puedes tener un problema concreto en tu distrito pero que no sepas qué implicaciones tiene qué implicaciones desde el punto de vista técnico incluso le da entonces yo creo que el que la iniciativa tenga éxito también depende de que las las preguntas que te vengan estén bien bien formadas bien sostenidas con gente que sabe de lo que habla no solo con gente que tiene una necesidad puntual entonces para mí el primer punto es el apoyo el apoyo que habéis prestado a toda la gente que ha querido participar y el segundo que más que una pregunta es una afirmación que yo creo que quizá la gente no ha participado si habéis hecho es informar más que a ese 1% que creo que es en sí mismo un objetivo también muy importante el que la gente estemos informados de cuál es el proyecto con Virva que insisto es diferente que participar pero sigue siendo también muy útil bueno a ver con respecto a la primera cuestión dos aspectos que no sé si está escrito de la presentación que si luego la descargáis o la veis podéis comprobarlo como esos 89 ítems o propuestas que estaban enumerados en los 12 capítulos que abarcaban todos los aspectos del plan general repartidos entre unos temas de interés de escala de ciudad y otros de interés de distritos estaban traducidos a idioma asequible o sea no eran la relación literal de los técnicos sino que eran enunciados de esas 89 propuestas escritos bueno por lo menos el intento estaba hecho no siempre los técnicos aceptamos pero el intento estaba hecho en que fuese comprensible y asimilable por cualquier persona y ese enlace que os decía que te llevaba pinchabas y te llevaba al documento de preavance era donde podías tener esa parte de información que estaba planteando antes Burdes respecto a los datos que estábamos aportando los datos estaban en esa información complementaria que era posible de acceder simplemente pinchando el enlace en el reloj en la web entonces desde ese punto de vista unido a lo que fue no solo yo lo he explicado y lo he dicho expresamente en el foro web pero claro lógicamente el foro web de la ciudadanía no asociado pero en todas las reuniones y en todos los foros que creamos estuvimos o estuvieron técnicos municipales apoyando todo el proceso y desde el punto de vista de facilitar la comprensión y de resolver las dudas o las interpretaciones bien intencionadas pero erróneas que a veces se producen de temas que estamos manejando el urbanismo es verdad que cuando yo antes hablaba de la transparencia en el urbanismo lo hablaba en el sentido de que muchas veces se nos ha acrochado a los técnicos que el lenguaje tan técnico y tan especial que usamos hace incomprensible el urbanismo para una buena parte de la ciudadanía es verdad que tenemos que hacer ese esfuerzo o sea es verdad que hoy es exigible para una ejecutación pero ese esfuerzo se hizo tanto en el apoyo en todas las sesiones que hubo tanto de ciudadanía asociada como ciudadanía asociada como en la parte primera de la elaboración del documento con un lenguaje así digo mi nombre que me sacó el procedimiento me damos Juan Marmán mi pregunta es una cosa es que que traduzcáis el idioma al idioma más asequible como acabas de decir y la otra cosa es que quieras hacer una propuesta alternativa esto ya tiene más peso le presentan lo que has comentado de la parte del recal que es una complejidad enorme técnicamente y se presenta no me gusta pero no me gusta porque pasa donde mi casa pero vamos no tengo la capacidad de proponer algo alternativo ahí aún es donde se da ese apoyo que incluso digo externo y por lo tanto independiente de quien ha redactado el proyecto inicial de nuevo hablamos de mucho dinero pero creo que esto sería algo que enriquecería posiblemente el proceso sí pero eso ya nos pone te tengo que responder ahora un poco desde lo que son los procesos de redacción del plan de evento nos pone en una situación de difícil entre comillas gestión incluso por parte del propio ayuntamiento poner a disposición esos servicios técnicos entre comillas de apoyo a esas iniciativas sociales de la ciudadanía pues significa una complejidad en cuanto a recursos de tratación de apoyo de servicio como planteas y hoy por hoy por lo menos la mecánica administrativa o de la democracia administrativa como viera a llamar te pondría en unos tiempos verdaderamente complejos sí que es verdad o sea sí que es verdad que en algunos momentos igual eso es oportuno pero yo creo que también hay los servicios municipales existentes igual son los que tendrían que tener la credibilidad suficiente por parte de la ciudadanía unos informes o unas notas o unas anotaciones o cualquier aspecto de justificación técnico-económica que se pudiera como que pudiera servir a la ciudadanía para validar o no validar ese tipo de propuestas que en un momento terminado con su función a ver yo soy Celina Pereda soy una médica de salud pública y bueno Miguel me ha encantado como has expuesto de manera tan sencilla todo el tema de consejos de distrito con posiciones los de sin voto los de con voto porque yo estoy en el consejo de distrito abando soy de los de sin voto pero con voz relativa porque a veces nos dicen no, no de la asociación solo puedo hablar uno y yo como que uno si no votamos por lo menos hablar y como tal participé desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao en una entrevista que tuvimos contigo y bueno un detalle solo que hablábamos de que en el plan se podía cambiar los recursos habitacionales por servicios yo me acuerdo eso se modificó y entonces te dijimos bueno pues a los de Abando eso nos preocupa por el tema de la turistificación del barrio y tú comentaste no hombre pero aquí en Bilbao no hay edificios que sean de un único propietario bueno pues se ha demostrado que el Edesma se va a inaugurar uno entero dedicado al turismo en breve y tenemos identificados tres o cuatro edificios que puede pasar ese tema entonces sí que es interesante porque aunque en el 6 y en el 4 de los distritos no haya mucho suelo a organizar pero hay proyectos muy interesantes como esto del tema de Abando de la llegada del AVE el sotarramiento de las vías de tren y por eso al próximo con mi consejo pasesor pues va a ir Lourdes que es nuestra presidenta de la asociación en el Tassona Oribitarte y va a ir también otra persona del barrio de Zabala que tú no conoces a Carmelo porque son distritos que van a estar muy afectados o sea que sí que hay ciudadanía que estamos interesados en conocer qué es lo que pasa y luego ya como mi condición de médica de salud pública que me creo que la salud de una población es la resultante de los determinantes económicos y sociales en los que vive y bajo los que influyen pues el urbanismo es muy importante para determinar la calidad de vida de esa población en el ayuntamiento de igual tenemos la suerte de tener un plan de salud que siguiendo el modelo del gobierno vasco se titula la salud en todas las políticas y lo dirige el alcalde eso que indica que todo tipo de departamento o acción del ayuntamiento tiene que ver o opinar para conseguir esos objetivos de salud he visto cuando he desarrollado como asociados que hablabas del asesor de drogodependencias o de tal y cual pero no sé yo si de verdad eso de la salud en todas las políticas saca el alcalde el ayuntamiento claro me ha dado mucha envidia a los de medio ambiente que dicen no no antes de aprobar pasense por aquí ya me gustaría a mí que los de salud pudieran hacer lo mismo pasense antes por aquí porque estamos hablando de las islas de calor estamos hablando del incremento de las temperaturas estamos hablando del derecho a dormir ¿no? tenemos una coordinadora que es Saspiorduló porque hay gente que no duerme viernes, sábado y domingo porque la zona de ocio y la educación y sobre todo el tema del beber del consumo de alcohol por las calles impide la buena calidad de vida de mucha ciudadanía de los centros entonces pues eso la salud en todas las políticas no sé si decirte que no sé por dónde empezar si empiezo para el final pero entonces igual tenemos un debate un poco complejo más debate que declaración y no sé muy bien en el fondo en la primera parte de la exposición cuando estás refiriendo a los recursos habitacionales como nos has llamado exactamente cuál es el problema que bueno el modelo que es igual no he expresado bien porque no tengo esa terminología adecuada el edificio de la calle de Desmar el edificio de vecinos va a ser un edificio entero un edificio una calle conocida por todos y como está claro para vivir el plan ha hecho una regulación de usos y perdonad que no tengo que meter en esta en esta en general de explicaciones que de alguna manera alteraba modificaba lo que venía aplicándose desde el año 95 en una idea de que el planeamiento urbanístico tiene que poner límites pero también posibilitar la regulación de determinados usos si no luego vienen los tribunales de justicia de nuestro país y te echan atrás las normas urbanísticas porque no está justificada las restricciones o las limitaciones que puedes poner a determinados usos voy a poner encima de la mesa simplemente la felicitación que en el Consejo de Israel por el Judicial las jornadas que celebraron en el año 2021 en noviembre de octubre de 2021 que se celebraron esas jornadas a instancias de los jueces de los peritos y jueces en el mundo de la administración el presidente le felicitó al Ayuntamiento de Viva por la regulación que había hecho de la limitación a las viviendas turísticas en el municipio al permitirlas exclusivamente en la falta primera de los edificios de viviendas y que efectivamente habían conseguido que a pesar del recurso que había presentado el Tribunal de Defensa a la competencia aquí en nuestro país pues el Tribunal de Justicia nos diera la razón al Ayuntamiento y que le felicitó al Ayuntamiento por lo bien que había justificado esa limitación a introducir en el planeamiento urbanístico entonces nosotros cuando hace el urbanismo las limitaciones o prohibiciones a los usos las tienes que hacer con mucho cuidado en el planeamiento del año 2022 hicimos una cosa que es que me he costado de contar historias que se vuelven a largo pero en el año 95 en Bilbao estábamos preocupados porque todavía quedaban los coletazos de los edificios de viviendas que se habían convertido en oficinas el edificio de Sota era uno de los últimos edificios que había entrado en ese proceso en aquellos tiempos del final de los 80 a principios de los 90 y donde en aquel momento se tomó la decisión de decir no se pueden hacer más edificios de oficinas en la ciudad aquí queremos que siga habiendo viviendas no queremos que se expulse a las viviendas del centro de la ciudad y queremos que Bilbao siga siendo la tarjeta se pusieron unos límites y entre esos límites era que los edificios de viviendas solo podían ser de vivienda no se podían sustituir por otros usos que en los edificios de equipamiento se permitían los equipamientos en general entre ellos los hoteles y que bueno pues las oficinas pues eran oficinas pero también dejábamos que se convirtieran en equipamientos no en viviendas ¿qué estaba pasando cuando hemos hecho el plan de ayuntamiento del año 2022? pues que estábamos viendo como edificios de oficinas se estaban convirtiendo en viviendas porque ya el interés inmobiliario por los edificios de oficinas en el centro de la ciudad empezaba a ser menor muchos equipamientos se habían convertido en hoteles muchos fines de Bilbao habían pasado a ser hoteles que habían venido bien a la ciudad porque evidentemente también su ojo necesitaba estar acompañados en el centro de esa crisis y entonces lo que se hizo fue un cambio de promos en el mismo sentido de la palabra se dijo bueno ahora queremos que las viviendas sigan siendo viviendas pero no queremos que desaparezcan las oficinas y queremos que el centro de la ciudad sea un espacio de usos mixtos donde pueda haber actividad laboral donde pueda haber viviendas donde pueda haber equipamientos entonces lo que dijimos es que los edificios de oficinas ya no se pueden convertir en viviendas ahora en este caso hemos puesto los límites o sea ya hemos dicho malo es que si no bueno desaparecer las oficinas dentro del libro y no que no haber puntos de oficinas tienen que seguir siendo oficinas o pueden ser equipamientos de uso turístico teníamos que abrirle la puerta o sea no podemos cerrar las puertas a todo y entonces ¿qué le pasa al Edzma? pues eso no era muy difícil de viviendas el uso que tenía anteriormente no eran viviendas no era una edición que estaba con unos usos mezclas ahí había dado alguna vivienda pero me evitaría que era el uso de oficina pues estaba bien entonces bueno estás en esa en esa regulación de que tengo que estar con un pie en un lado y otro en el otro con mucho cuidado te quedó cualquier recurso que nos pueda plantear los coces no nos echen atrás la regulación y con respecto al tema de la salud te tengo que hacer una valoración crítica a ver cuando hicimos el avance del plan todavía el plan de salud no estaba hecho incluso un estudio que hizo el ayuntamiento posteriormente sobre la salud en los diversos barrios y entornos urbanos de la ciudad fue creo que era el año 2019 cuando nos convocaron para presentarnos ese informe hecho por el ayuntamiento y mira a cuento de algo que estaba hablando aquí antes en el plan que se nos presentó una de las conclusiones que aparentemente estaba en la primera versión del plan era que Ochacuá era el barrio de la ciudad donde se tenían las peores calidades de salud de su población y de sus habitantes y que el motivo de esa circunstancia era el urbanismo del barrio entonces yo no me pude quedar con esas conclusiones un barrio que se construye de un golpe en los años 60 y tantos para eliminar todo lo que existía en Elburi de gente que estaba trabajando en qué circunstancias en qué entornos en qué calidad de trabajo le vas a atribuir al urbanismo los problemas de salud que se detectan en ese partido o sea me pareció y lo digo con todas las letras que ya lo siento porque me equivoco pero una frivolidad coger la estadística de cómo están repartidos los problemas de salud en un municipio ver cómo se concentran en un entorno y el problema de esta zona es el diseño urbano y a ver perdón esta gente ¿de dónde venía? ¿dónde había trabajado? ¿en qué circunstancias tuvo su infancia? ¿en qué circunstancias se desarrolló posteriormente? ¿cuándo viene aquí? ¿cuándo viene aquí? ¿cómo viene? o sea me parece que hay muchos indicadores a realizar exactamente el número de hijos el tamaño de la familia pero vámonos a los cienos los tiempos y a los dos no, a ver bueno y aquí no hay simplemente yo no voy a negar el problema que existe es así y de alguna manera pues algún día hay igual de intervenir quizá en esa parte tengo algún recordatorio también y luego lo buscáis en internet buscáis ¿no? ¿quién presentó una propuesta en el Parlamento Vasco una ley que prohibía el consumo de alcohol en la calle y con una enmienda de algunos grupos políticos fuera retirada esa prohibición concreta? y la pregunta ya la conocemos pero todo puedes cambiar sí, sí, sí por supuesto estoy a la pregunta yo me llamo María Luisa Fernández y también bueno soy la secretaria de la Asociación Univital de Aneitasuna que trabajamos con todos estos problemas del ruido y enlazando un poco con lo que ha comentado Miquel de esa norma que se permite beber en la calle bueno pues ya anticipamos que desde Saspio Rulo que es una plataforma de la comunidad autónoma tenemos idea y está solicitado acudir a las comisiones del Parlamento Vasco y hemos acudido a la Comisión Parlamentaria de Salud y proponer que esto se cambie pues por las consecuencias que estamos viendo y porque pensamos que es posible porque en Madrid y Barcelona que también son ciudades muy turísticas esto no existe pero bueno eso entre paréntesis yo participé en todo este proceso que inició el Ayuntamiento y la verdad es que pues tuve la oportunidad nunca había participado en un proceso así y me pareció que es una cosa que se debe de hacer no solamente con el urbanismo sino con otras materias también el tema del lo del delibera del programa informático dado oportunidad a todos asociados y no asociados y eso fue una herramienta pues muy valiosa también de cara a la participación por parte del que quería participar otra cosa sí que tengo que comentar es que la gente tanto en las asociaciones lo vemos va a por su problema y a veces cuando participa lleva su problema no está con el interés general y la defensa del interés general entonces claro en un proceso participativo donde las personas van con ese interés particular es muy difícil que luego se le pueda dar la posibilidad yo ahí por ejemplo no estoy de acuerdo en que se le pueda dar a esa gente la oportunidad de decir bueno pero si lo queréis así lo hacemos primero por dos razones primero porque a veces llevamos un interés particular mucha gente y segundo porque no tenemos una formación adecuada para opinar sobre un plan general de ordenación urbana es un tema muy complejo y yo ahí por ejemplo sí que he hecho en falta para que esas opiniones que bien desde el movimiento asociativo o no asociativo pues pueda tener un valor es que tiene que haber una formación previa pongo por ejemplo el caso de cuando se trataban lo de las zonas inundables bueno pues por cultura general si has vivido cerca de este bueno donde se inunda siempre de la orienta vas a decir a todo no pues a lo mejor habría que explicar previamente y tomar o sea tomar la obligación el que participa de enterarse de que líneas hay a partir del río que se puede construir hay que se han hecho en otros países porque si no a veces opinamos pero es una opinión que tiene poca validez entonces yo no sé la pregunta es supongo como bien has dicho pues todo eso lo habéis detectado desde el ayuntamiento se ha hecho alguna modificación para el tema de participación donde previamente haya una formación se establezca una formación para los que participan a ver de forma oficial institucionalizada voy a decir así en el ayuntamiento no cada proceso de participación está sujeto un poco a su marco a su regulación y bueno pues puede efectivamente no voy a llegar que en alguna ocasión eso sea muy conveniente yo veo más fácil no digo que no sea necesario pero veo más fácil poner en marcha ese tipo de procedimientos para vamos a decir así cuando estás analizando cuestiones más concretas más concretas perdón menos dispersas en el conjunto de la ciudad donde es más difícil acabar de hacer una formación que abarque absolutamente todos los espacios que está sometiendo información pública o participación como quieras decir entonces ahí lo veo un poco más difícil como articulas o como llevas adelante esa formación ante participaciones para proyectos más concretos con unos ámbitos más controlados o más pequeños o más reducidos por ser unos proyectos de intervención más cortos pues efectivamente no voy a decir que además ante la especialidad alguna de las materias que se pueden estar abordando en esos proyectos no está más efectivamente que se hagan esos intentos un poco de poner por lo menos encima de la mesa cuáles son las circunstancias los parámetros el marco voy a decirlo así tanto regulador como técnico que puede estar interviniendo o aflorando sobre ese principio o sobre ese aspecto para que la gente pueda tener un mejor criterio luego a la hora de ponerlo sí, sí, sí eso no digo que no y en cuanto a la intervención que has hecho del interés particular versus del interés general efectivamente creo que lo he dicho que uno de los límites de la participación debe ser siempre el interés general o sea que debe estar claramente como límite y como objetivo como las dos cosas o sea que quiero decir que pero claro a donde entendemos el interés general de que haya manera eso es que cuando has comentado el tema de Deusto de la variante de Deusto pero ¿quién tenemos capacidad para opinar sobre eso? ¿de una formación previa? bueno creo que toca a mí yo soy José Luis Aguirre he dedicado toda mi vida profesional a la banca los últimos 20 años a la financiación de condiciones inmobiliarias y por eso mismo el urbanismo es una de las facetas con las que hay que luchar día a día por lo difícil que es conseguir las autorizaciones correspondientes para desarrollar proyectos digo esto porque es importante porque en estos procesos quien vive el día a día en el que lo que intenta es llegar a que se hagan cosas no hace falta tener las herramientas leales para hacerlo lo digo también porque a mí ese 1% de participación de ciudadanos de Belón me parece un exceso o sea me parece una barbaridad un éxito tremendo es dificilísimo que se implique la gente trabajando en esta materia dificilísimo lo que me parece yo me he quedado asombrado el 1% parece poco el porcentaje cualitativamente habría que analizar también si realmente es un porcentaje que ha podido aportar me temo también que un porcentaje de ese 1% son personas grupos colectivos que tienen un interés particular porque les afecta de lleno a su barrio o a sus viviendas pues lo hay más y tiene por también ese ser yo quiero decir que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno porque es verdad que en el punto de vista político social la participación ciudadana es fantástica oye que participe todo el mundo que se entere todo el mundo esté informado y tal pero que ocurre al mismo a la vera tenemos a los jóvenes que no tienen viviendas que se hacen pocas que tal cuando ponemos en marcha este suelo para que sea edificable lo bueno es poder hacer en este tiempo yo me preocupa mucho la agilidad porque al final y ahí está Miguel que lo puede decir mejor que ninguno nos está aquí cuando de cuando es el plan general anterior desde cuando se intentó modificar el plan anterior y cuando se ha autorizado muchas veces ocurre que cuando te pones a hacer algo se queda obsoleto lo que has hecho con el plan nuevo lo pones en marcha y ya está obsoleto mira esto hace 5 años lo que hemos estado pero no nos tarda tanto tiempo quiero esta reflexión dejarla aquí porque esa es una de las cosas que suele pasar y eso lo he vivido después de tantos años que yo lo he visto pero yo me iría a preguntarle a Miguel dos preguntas una esa participación ciudadana estoy seguro que hace aportación yo quería tener dos o sea mis preguntas son para ver su impresión personal es un hombre Miquel con experiencia tremenda yo soy conocido profesionalmente en dos ámbitos en lo privado también y en lo público de lo público más que yo lo haya conocido le conozco indirectamente porque a mí los clientes me han hablado con Miquel muchísimas veces y ha sido un puntable en el ayuntamiento y la imagen del ayuntamiento es horrorísima y hacerlo aquí lo puedo decir porque ha sido vivido y yo quería tener su impresión en todo este proceso en el que ha habido una participación que puede parecer poca pero me ha parecido mucha ¿qué grado? o sea si se ha mejorado o en qué medida se ha mejorado el planteamiento nacido desde el ayuntamiento y demás ¿no? o sea y si esa mejora merece la pena en cuanto al tiempo de tardanza de todo este proceso y la segunda pregunta porque aunque hoy el tema es el que es pero si es verdad que a mí me gustaría saber de Miquel su grado de satisfacción respecto del resultado que ha salido un plan general y él es consciente en esa visión esa visión general de lo público para el vivado del futuro de ese futuro cercano para los próximos 10-15 años el vivado que nos va a quedar el vivado que se va a hacer dices yo he estado en este proceso y he sido una persona relevante porque lo ha sido no lo voy a decir porque yo soy una persona relevante para que eso se llegue a materializar y a aprobar ¿no? entonces dice bueno estoy contento o no estoy contento o creo que se podría haber hecho otra cosa o mejor o tal ¿por qué? porque también esa influencia de todo el proceso participativo pues puede haber derivado a un cambio de lo que uno pensaba que era mejor a lo que se ha llegado a hacer no sé son impresiones mire te pregunto impresiones tuyas en esa autobre faceta del proceso en qué medida mejora o no lo que se estaba haciendo y luego qué plan general nos ha quedado el mismo a veces bueno pues gracias por los piropos yo soy una de las personas que dice que los temas nunca unos temas del alcance del urbanismo ah perdón perdón que los temas del urbanismo nunca son fruto de alguien sino son fruto de muchos y muchas y por lo tanto somos muchas las personas que hemos estado trabajando en la oficina de planificación y los que han estado colaborando en el trabajo en lo general y por lo tanto hay que repartir si hay méritos hay que repartirlos entre todas las personas que hemos estado trabajando en su caso te respondo creo que rápidamente a las dos cuestiones que me planteas es decir cualitativamente las mejoras que ha tenido el avance el plan general como consecuencia de la participación en el avance como las valoras y dices pues probablemente probablemente cualitativamente igual no son tan 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 fundamentales pero esas aportaciones y esa formación que ha recibido la ciudadanía interesada en ese proceso creo que le da le aporta credibilidad al planeamiento y eso sí que para mí es invalorable o sea que al final la ciudad tenga un plan que de alguna manera ha salido con un alto grado de consenso de los procesos participativos que ha expuesto en marcha le da un valor a ese plan que creo que es lo que en el fondo tenemos que valorar si lo miramos en términos cuantitativos económicos el esfuerzo ha sido normal si lo miras en el esfuerzo de las personas y los políticos que estuvieron yendo a todas las reuniones y teniendo presencia en todas las reuniones para dar credibilidad al procedimiento o sea te lo voy a escuchar pero no no le mando a un a un lacayo que vaya a escucharte va el político escucharte esas cosas creo que al final también ayudan a dar credibilidad al planeamiento y bueno tú estás en ese mundo de la financiación aquí yo hablaba en particular pero el urbanismo siempre ha estado un puesto bajo sospecha de estar manejado por debajo por los intereses más espúrios entonces de alguna manera yo creo que todo eso ayuda a quitarle esa leyenda negra al urbanismo y en la segunda parte no en la satisfacción yo personalmente vamos y esa satisfacción no es solo personal sino que incluía a las personas que estábamos en la oficina nos hemos sentido muy a gusto del proceso que llevamos adelante y del esfuerzo que se hizo porque nos ha merecido la pena como os he dicho antes el agradecimiento que nos manifestaron más de un distrito las personas que habían asistido por el conocimiento que habían tenido de la ciudad por el conocimiento de los problemas y por ver que ellos tenían que tener un enfoque de la ciudad más allá de su barrio y habían conocido los problemas de otros distritos y de otros distritos y de otros escarridos de la ciudad son aspectos que te satisfacen quieras o quieras al final es un poco lo que buscas en cuanto al resultado del plan ya no solo del proceso sino del plan tengo que decir algo que me remito al 95 cuando hicimos el plan del 95 nos lo decíamos una frase que era este es el primer plan general de Bilbao porque nunca había habido un plan solo del municipio todavía han sido planes comarcales y el rango muy superior en la época la dictadura y todos aquellos temas y es el último decíamos este es el primer plan y el último plan de Bilbao porque con esto se agota el suelo y ya no se puede hacer más planes hemos hecho otro plan efectivamente pero efectivamente ese plan no ha propuesto colonizar nuevos unidos y en ese sentido el tener que Bilbao asuma esa realidad de alguna manera se limite desde el punto de vista de la sostenibilidad de todo lo que significa el respeto a los espacios naturales que tenemos es decir no ya desde la visión puramente urbanística y el crecimiento del parque de vivienda así poco más sino desde la visión del entorno en el que tenemos que vivir y estar teniendo nuestra ciudad creo que en ese sentido ha sido muy satisfactorio también como la sensibilidad de la ciudadanía en alguno de los aspectos que veíamos respecto a la desclasificación de suelos y cosas por el estilo realmente estaba muy muy puesta vamos a decir o muy encalzada en ese tipo de visiones y de alguna manera alineadas con lo que se estaba planteando desde el plan hace poco hablábamos aquí de Bilbao con cuántas viviendas te vas a quedar cómo vas a hacer Bilbao no va a dar más de sí con las 15.000 viviendas que se construyen todas que no se construyen nunca porque siempre hay operaciones muy complicadas que se frustran en el camino pues llegará para seguir teniendo la población que tiene durante otros 15 20 años no sé si alguna vez va a crecer la población de Bilbao si va a crecer el número de viviendas pensarios porque a ver las unidades familiares son las pequeñas y por lo tanto para el mismo número de personas hace parte de las viviendas eso hay que tenerlo ahí y hay que dar satisfacción ahí que nos queda ir rehaciendo la ciudad ir reconstruyendo los espacios urbanos que tenemos en nuestra ciudad que todavía pueden mejorar pueden dar lugar a nuevas viviendas pueden seguir creciéndose rolleta florroza lavando lo que queda ha ido quedando observando y respetar el ritmo natural y por supuesto en el interior de la ciudad pues esas cuestiones que antes han apuntado desde el punto de la salud y la vista de calor y todo ese tipo esos criterios de urbanización que se iban alineados con lo que antes se manifestaba con una preocupación desde el punto de vista de la salud se vayan poniendo en marcha y se vayan aplicando el día a día en las nuevas urbanizaciones en los nuevos espacios que se estén urbanizando construyendo desde el punto de vista del territorio pero incluso en la autorización de las cubiertas y de todo el espacio para también tener elementos de alguna manera compatibles con lo que es la evolución que nos está pidiendo por lo menos la intervención en la ciudad construida desde el punto de vista de la atención a la socialidad Una apuntesión rovaria hay cuatro turnos de preguntar que no seáis muy exhaustivos en la elaboración de la pregunta que no se acabe coper días paralelas para que podamos terminar en un horario adecuado y así como descansar un poco al corrente lo que venga muchas gracias Bueno mi nombre es Joseba Cedón soy profesional del mundo inmobiliario pero aparte de eso he tenido la experiencia entre otras cosas de conocer a Miguel Ocio en diferentes ámbitos Por un lado conociendo nuestro mundo el mundo inmobiliario nosotros evidentemente que hoy el tema es la participación ciudadana la participación ciudadana es un elemento que en estos momentos asusta y mucho a la hora de tomar decisiones de enfrentarse a un nuevo plan general yo creo que la experiencia yo la tuve en este caso a través del Colegio de los economistas que fui en este caso seleccionado para poder participar en el plan general de Bilbao creo que el gran éxito del equipo de Miquel fue utilizar esa plataforma desde el punto de vista sobre todo de poder llegar a trasladar a un montón de gente la posibilidad de poder difundir en tiempo y en forma tenemos un problema en este sentido en este país que muchas veces nos gusta más criticar que aportar entonces eso lo estamos viendo continuamente y para ello creo que esos 10 meses que a muchas veces a mucha gente nos parece excesivo a otra gente le parece muy poco pero si es verdad que los planes generales y yo creo que es importante que lo diga Miquel es la herramienta del futuro de una ciudad entonces eso tiene que tener un punto desde el punto de vista de arranque de lo que va a ser la ciudad del futuro cuando digo la ciudad del futuro es de hacer no sé si y ahora nos corregirá Miquel Bilbao es la gran envidiada de las capitales vascas el resto de capitales vascas no tiene plan general están en proceso de pero llevan así unos cuantos años el ejemplo de Bilbao y el ejemplo del equipo de Miquel está en todos lados y que realmente no valoramos muchas veces lo que tenemos en casa y yo creo que en este caso hay que valorar lo que se ha hecho en este ayuntamiento porque al final nos dirá Miquel desde cuando empezaron a iniciar el expediente en el plan general cuando lo han acabado y nos asustamos de los años que son en estos momentos tenemos un plan general como Hecho que es un ayuntamiento de los más importantes de Vizcaya que lleva 23 años con un plan general y todavía no tiene pinta de que vaya a salir con dos mil alegaciones cuando ha dicho Miquel el dato de las alegaciones que ha habido aquí es que ha habido un trabajazo impresionante de vamos no de cocina sino simplemente de escucha entonces creo que en ese sentido el gran secreto de haber sacado el plan general primero es por el trabajo que ha hecho la oficina técnica segundo por la seguridad política porque muchos municipios ahora se encuentran que cambian de asigno político y cada uno hace su plan y con lo cual evidentemente tenemos un problema como sociedad en este país de que cada municipio hace su plan político y con lo cual al final no se hace absolutamente nada entonces no sé si Miquel tendrá el dato pero sí me gustaría saber cuántos planes generales se han aprobado en el territorio vizcaíno después del plan general de Quipao que es el municipio más grande de Vizcaya Miquel A ver a esta pregunta así tan concreta que me has hecho la verdad es que no tengo el dato si tuviese una consulta rápida al José Euskadi igual encuentro cuántos planes están aprobados en el territorio de Vizcaya pero la verdad es que en este momento no te sé contestar es verdad que los procesos de determinación y aprobación de los planes se han convertido en procesos muy complicados muy difíciles y que efectivamente generan una pereza tremenda en muchísimos ayuntamientos todavía hay digamos municipios que tienen una cosa que desapareció con el plan con la ley del suelo básico del año 2006 que son normas subsidiarias y que se supone que de alguna manera estaban obligados a revisarlas lo que pasa que todos esos procesos se convierten en procesos complejos y bueno pues lleva su tiempo Bilbao empezó su proceso de revisión del plan general de ese plan general del año 95 lo empezó en el año 2011 2012-2012 con la información urbanística y hemos tardado 11 años en hacer todo el camino es decir estamos diciendo que hacemos un plan para 10 años teníamos que empezar y que va a ocurrir pues que por lo menos los ayuntamientos que vengan vamos en 8 años ni se les va a ocurrir plantear abordar una tarea de revisión del plan quizá un factor puede hacer que esto cambie en algún momento que es verdad que el nuevo plan general lo tiene y no lo tenía en los planes anteriores el plan dice que cada 3 años el ayuntamiento el área de planificación urbana debe inaugurar un informe de seguimiento y cumplimiento del plan bueno es el momento en el que poner encima de la mesa que aspectos de ese plan se han podido quedar ya por sobre todo casi al día siguiente de su aprobación como decías que no puede ocurrir no voy a decir yo o no y que aspectos son los que pueden necesitar ser abordados de una manera más rápida o menos rápida y bueno y que en ese caso pues igual eso ayude a vencer resistencias en cuanto a lo que significa abordar esa tarea pero también es verdad y como he dicho antes dado que se empezó en el año 2011 que bueno que el equipo existe porque el ayuntamiento tuvo voluntad de crear un equipo y de contratar y gastar todos los años en el presupuesto el coste de ese equipo para poder ir adelante el plan que de alguna manera está respondiendo a una voluntad política que también la tuvo el ayuntamiento desde la época que esto se inicia con Iñaki y Azuna y bueno estando se inicia estando como he dicho antes aquí por otros temas en coalición de gobierno el PNV con Izquierda Unida cuando estaba Julio Madrazo de concejano de urbanismo del ayuntamiento entonces bueno pues es verdad los tiempos son esos una pregunta bueno vamos a ver has comentado que apunta eso lo que se tarda en la fe efectuar o lo que ha tardado en el ayuntamiento de privado en la fe efectuar es en la fe vale en ese sentido yo quisiera escuchar un poco tu opinión por otra parte también has indicado que hay 15.000 viviendas un poco diseñadas en nuevas viviendas pero si todas ellas significan teniendo presente un poco la demanda social esto un primer vídeo la demanda social sobre la necesidad de viviendas parece ser que existe un problema de acceso a la vivienda de acceso bien esto para adquisición o bien para alquiler hay que también tener presente que en la década de los 70-80 el 60% casi no sé si es correcto o no pero espero que el 60% de las nuevas edificaciones eran viviendas públicas de carácter público en este momento en España creo que estamos en un 3-4% claro mi pregunta es ¿cómo se conjuga todo esto? porque si el único que puede sacar las reglas para la edificación son las administraciones locales si necesitamos 11 años para modificar digamos el cargamento urbanístico señores la solución no sé quién la va pero desde luego las administraciones digo claro que no y la última pregunta bueno un inciso en ese detalle consideras que esos 10 meses que pueden haber ampliado el plazo para llegar hasta los 11 son bien empleados o se pueden solapar con algún otro elemento para tratar de reducir pero lo que quiero es tu opinión o sea no 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 considero que hay que reducir porque si no nos damos en la primera parte de la pregunta que has hecho me llevaría a gente una respuesta un poco extensa que voy a tratar de no caer en ello pero a ver creo que intervienen en el tema de la satisfacción de la demanda de vivienda que puede haber especialmente por las poblaciones más jóvenes intervienen muchas cuestiones algunas de ellas son ajenas al urbanismo y eso hay que dejarlo primero estamos en una comunidad donde la ley del suelo está obligando a que el número de viviendas protegidas que se estén haciendo en todas las operaciones de nueva edificación que se estén planteando es la comunidad que tenemos un precio más alto por lo tanto también somos la comunidad que tenemos un precio más alto del número de nuevas viviendas de protección pública que se hacen la ley ya eliminó en los años 90 la posibilidad de que la protección pudiera desaparecer cosa que ha hecho que buena parte de aquel parque de viviendas que se construyó en los años 60 70 pues en su momento dejara de ser vivienda protegida y se incorporara a la vivienda libre como otra vivienda más y el parque por lo tanto de esa vivienda se dio reducido y ahora se está empezando un poquito a compensar por otro lado por otro lado ya intento terminar en esto que es la parte que es ajena al urbanismo creo y esto es una opinión personal que las políticas de vivienda que se están haciendo en todo el Estado y por supuesto en nuestra comunidad autónoma todavía porque creo que ha empezado a haber un decreto que apunta en esa edificación pero que no son las adecuadas es decir yo no soy de los que opina que el gobierno asco que es el competente debiera tener un presupuesto importante en materia de ayuda a la vivienda de alquiler en el sentido de que el promotor que quiera meterse en una inversión a largo plazo de vivienda en alquiler y en este caso tendría que ser públicas algo convenios específicos pueda tener a ser un lado que ingresa todos los meses la renta razonable fruto de esa operación inmobiliaria independientemente de que al usuario al inquilino le esté cobrando en función de su renta personal en función de sus ingresos el resto se lo tenía que estar financiando la administración pública de forma que sea de interés para el sector privado invertir en la vivienda pública de alquiler y que el riesgo de esos inversores no venga porque tengo que estar todos los años variando la renta a mi inquilino en función de cuál es su situación personal de sus ingresos si trabaja los dos si solo trabaja uno si se ha incorporado otro hijo que también hay que meterlo en el cuadro de cuánto le puedo cobrar no puedo dejar de cobrar creo que eso para que haya inversión mientras la economía funcione así hace falta seguridad la seguridad de promotor se la tienes que dar a través del apoyo y que esa diferencia en la renta hasta la renta establecida oficial que sea la que venga por criterio se la esté aportando financiando la administración pública yo soy de los que creen en esa parte y en el tema de la duración de los plazos en la tramitación de los planes y de en concreto que me preguntabas por los 10 meses de ese proceso de información pública pues es muchísimo tiempo es muchísimo tiempo que se tarde lo que hemos tardado no y no es una barbaridad es una barbaridad no tiene ninguna razón de serla pero la realidad es que el cumplir con los procesos y tiempos que te están marcando todas las legislaciones sectoriales que te están gravitando sobre el urbanismo unido a que en este caso y ya en el caso concreto que digo la experiencia mereció una pena pues yo insisto en que sí pero evidentemente esta experiencia tiene que valer para que la próxima vez que haya que hacer esto no se tarden 10 meses se tarden 5 y que entonces en todo el proceso también hayamos ahorrado en los otros tiempos que hemos ido haciendo otra serie de cosas y que en lugar de tardar 10 meses perdón 10 años en hacer un plan realmente lo podamos hacer en 3, 4 años o sea en 3, 4 años y que dentro de los otros 4 años 6 meses nos haya dedicado a un proceso de participación ciudadana en la ciudad abriendo la puerta a toda la ciudadanía pues creo que eso tendríamos que estar todos un poco obsesionados con intentar alcanzar esos objetivos a ver perdón y te voy a hacer un comentario te voy a hacer un comentario al respecto de la primera parte igual que algo pero que ya lo hablaremos en otro momento que tiene que ver alguien ha mencionado el hecho antes con lo que ha sufrido el hecho como consecuencia de algunas no buenas prácticas de nuestro planeamiento territorial que está por encima de los municipios que le ha vuelto loco al Ayuntamiento derecho con respecto a la posibilidad de calificar o no calificar unos terrenos al pie de una estación de metro que no tiene ningún sentido de que en un entorno que no estamos habitando desperdiciemos esos espacios aunque igual tenga que ser pero se calificó a base de un chavo en peor o sea, vale no tiene sentido que al hecho se le haya hecho pasar por el martillo que se le ha hecho pasar Bueno, me parece que es la última pregunta No, 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 no Esto, primero felicitaros por el proceso de participación y sobre todo la educación que esto ha supuesto en la ciudadanía porque la educación en la participación es un tema que implica primero modificar los temas segundo implicarse en las deliberaciones y tercero cambiar el enfoque de lo particular a lo comunitario cosa que tendríamos que aprender desde bueno, yo creo que las castolas están enseñando ahora un poco a estos procesos y segundo me preocupa visto los plazos la flexibilidad de un plan de estos porque claro hace los años 2011 ahora pues han aparecido una serie de temas absolutamente como esto del tema de los pisos turísticos como esto del tema de intentar ciudades que atraen el talento y que permitan el intercambio de conocimientos entre la universidad y la empresa etcétera y me preguntan si este plan tiene suficientes mecanismos de flexibilidad como para irse adaptando a esto y a lo que viene que no condena bueno por la felicitación del principio te doy las gracias y por la segunda parte a ver que el plan se empezara en el año 2011 no quiere decir que los contenidos del plan se remitan al año 2011 o ella que estén inspirados allí los contenidos del plan en realidad arrancan en el año 2017 cuando se termina el proceso de participación en Ciudadanas se elabora ya el avance del plan que es precisamente la información pública y ahí sí que empieza a ver ya digamos a mojarse el ayuntamiento en la regulación una regulación que ha quedado de alguna manera finalmente definida en el año 2019 cuando se termina el documento final del plan que empieza su tramitación en esa fase 3 que os ponía la diapositiva y que termina con la aprobación definitiva en el 2022 no tenemos que irnos tan atrás en ver un poco la regulación algunas de estas cuestiones evidentemente han formado parte de la reflexión y del contenido normativo que tiene el plan en algunos de los aspectos que se han hablado antes en relación con el hospedaje turístico y cosas por el estilo hemos hablado y os he contado el proceso del plan cuando se está tramitando el plan ya el documento definitivo en algún en alguna no sé si fue pregunta de algún político al menos del ayuntamiento o en el consagro del jorriperamiento se habló de cuántas modificaciones había aprobado el plan el Bilbao de su plan general del año 95 bueno pues Bilbao llevaba aprobadas más de 100 modificaciones del plan general no es que el plan general haya estado muerto vamos a decir o bloqueado en la versión que tuvo en el año 95 sino que a lo largo de esos años se han producido un montón de modificaciones del plan general para ir adaptándose a esas circunstancias el tema de la regulación de los pisos turísticos fue una modificación puntual del plan general para regular ese aspecto antes de que nosotros pudiéramos tener el plan general nuevo aprobado redactado y aprobado por lo tanto efectivamente yo creo que bueno pues que de alguna manera los tiempos hace falta que luego tengas flexibilidad en modificar el plan o sea no hay que tener miedo a modificar el plan es una lata significa un trabajo un esfuerzo un coste pero efectivamente tienes que tener el plan de alguna manera adaptado a los tiempos en los que estás viviendo sino realmente puede ser un grave problema creo que en ese sentido mi yo no ha tenido miedo vamos a decir en sacar adelante todas las modificaciones que ha hecho a pesar de que se dijeran pues todos los cantos de sirena que podía haber por ahí y la propia norma que redacta en su normativa trata de tener un poquito de flexibilidad es verdad que esa flexibilidad a veces se estrella con la visión que el cuerpo técnico municipal aplica cuando hace los informes en la licencia de los procedimientos porque es verdad también que la presión jurídica que se está siguiendo en todos los procedimientos que están al amparo del desarrollo del plan general hace que a los técnicos y las técnicas de informarlo les guste mucho sobre la flexibilidad y lo entiendo o sea lo entiendo si yo estoy en su nombre o sea es decir que ahí hay un ya como digamos como redactor del plan de esa obligación de redactar el plan con un punto de flexibilidad para efectivamente dar cabidas a posibles cosas que pueden ocurrir durante un tiempo y desde que tiene que aplicar luego el plan día a día en la vida de ese plan te están pidiendo todo lo contrario y decir no no a mi no me ves muchas flexibilidades que yo esto es o blanco o negro y punto y ya está y que no estemos aquí todo el día en recursos interpretaciones y no sé qué en los eventos y esa es una realidad que sí que es muy difícil de cambiar con los plenios por hoy el urbanismo pues el entorno más judicializado del mundo municipal bueno nos quedan dos últimas preguntas pero luego que hay un bebé bueno yo quería un poco felicitar a Miquel porque creo que el trabajo que habéis hecho es bastante pionero en la participación pero claro este asunto es que dentro de 10 años que se va a volver a iniciar desde cero ¿otro proceso? no no creo que es lo conveniente lo conveniente es que esas modificaciones que se prevén en el pan general y todo eso se siga haciendo en los consejos de distrito y que no se cierre el capítulo de la participación la participación tiene que seguir y ahí es donde se aprende ¿no? donde se lleva un proceso continuado al rompazo etcétera no me ha quedado muy claro si esto está así o se ha cerrado el proceso o no bien por otra parte claro la participación resuelve muchos problemas ¿no? los más importantes pues que no esté todo el mundo en contra de los planes de ordenación urbana ¿qué es lo que ocurre? a unos porque les toca más y a otros porque les toca menos y a otros porque no les toca nada entonces creo que eso ya en sí mismo es bueno que se haga un proceso de participación pero la proceso de participación resuelve todos los problemas de la ciudad pregunta que nos tenemos que hacer ¿ha resuelto el problema de la vivienda de los jóvenes? es una pregunta a nuestra espacial ¿ha resuelto el problema del cambio en Bilbao de una sociedad empresarial con industrias se han evolucionado ya no había ninguna industria a una sociedad de servicios de tecnología de centros tecnológicos de centros de investigación de universidades de centros de ingenierías etc. ¿ha resuelto este asunto? es una pregunta que nos podemos hacer porque estos son los objetivos del asunto ¿ha resuelto el problema de los de que Daucho pues en su sitio de ancianos entre los cuales vencule y no tiene vida juvenil este es un problema esto la participación en sí no va a resolver esos problemas porque igual ni se los plantea a muchos de ellos porque son problemas del futuro y la participación normalmente se plantea los problemas del presente de lo que en ese momento se está viviendo creo que hay realmente tienen que intervenir más actores en el urbanismo que intervienen pero intervienen por debajo de la mesa y hay que reconocer intervienen efectivamente las entidades financieras de una manera importante intervienen los grandes promotores de una manera importante que después son entidades financieras sí, sí, sí cuando hay grandes operaciones hay grandes operaciones operaciones y que vienen después bueno, bueno vienen después o vienen previamente depende de cómo se negocien intervienen más intervienen los grandes inversiones que se tienen que hacer si se hace un centro comercial o no se hace los puestos de trabajo que se crean y tal yo creo que tenemos que ampliar un poco el concepto y todos esos agentes que intervienen en la realidad tienen que estar presentes también estar presentes en el asunto bueno esto ya se ha iniciado en algunos meses a lo que se llama la gobernanza de los pares que no solamente son pues las la participación en general sino también la participación de los agentes intervinientes y yo no sé si esto lo estamos dejando también un poco aparte bueno yo en principio al respecto a algunas consideraciones yo sin dar a ver de nuevo la felicitación y en su caso la participación en el futuro a ver yo creo que primero la participación a través de los agentes existentes y organizados que tiene la ciudad no cambia no deja de existir eso está en el día a día mejor o peor aplicado o puesto práctica pero está ahí y sigue siendo una herramienta que va a existir a lo largo de todos los años sin que la aprobación del plan general haya significado un hito que calme vamos a decir la intervención de esos espacios de participación y respecto a la segunda parte que has planteado yo creo que la mención que estás haciendo se está refiriendo a cuestiones que no están tan directamente relacionadas con el planeamiento urbanístico o sea estás hablando ha resuelto el problema de la venda para la juventud del plan general la participación no pero es que no le toca al plan general eso o sea el tema del cambio de la ciudad respecto a los nuevos cursos de demandas le corresponde al plan general no le corresponde digamos concretar ese plan directamente eso corresponde a políticas sectoriales que tienen que establecerse en el municipio en el territorio histórico o en nuestra compañía autónoma lo que tiene que hacer el plan es no impedir o no limitar determinadas intervenciones que son necesarias para efectivamente promover viviendas para jóvenes para efectivamente facilitar la aparición de espacios de actividades económicas que puedan de alguna manera permitir que los nuevos insular las actividades se puedan ir implantando en la ciudad y que no se tengan que ir a no sé cuántos kilómetros de distancia y que el empleo en proximidad esté en relación con la vivienda y que todo lo que estamos diciendo como ejemplos entre las ciudades que pasan por el mundo de alguna manera aquí no vayamos en dirección contraria no sé si están avanzados como otros pero por lo menos en dirección contraria entonces yo creo que todos esos aspectos son aspectos que les toca a otros estamentos entrar en su resolución entonces el plan ha puesto las bases para que esas políticas se puedan poner en marcha las políticas las tienen que poner como responsables no sé el hecho de que en Zorrozaure existiera ese suelo de actividades económicas ese suelo de actividades económicas en el entrenamiento de Bilbao decidiera en el proceso de reparcelación quedarse con el suelo de actividades económicas y no recibir viviendas precisamente para poder tener la herramienta y poder generar en su mano lo que hoy está siendo un polo tecnológico que parece que al final se va a poner en marcha eso es la política el plan lo posibilitaba la política ha sido que el ayuntamiento de Bilbao contra y dicho con cariño esto que me he oído la opinión de los técnicos porque en cierta manera es decir ¿cómo no vas a coger viviendas para contribuir a solucionar el problema de la vivienda de la ciudad? ¿cómo tú político del ayuntamiento de Bilbao te vas a dedicar a quedarte con las actividades económicas? no es una barbaridad eso pues bueno a veces la visión estratégica o el compromiso que de alguna manera te lleva a este tipo de políticas dicen bueno pues aquello que hace se tiene que hacer nada cada uno es que merece su número nos quedamos con las actividades económicas y se acaba y ya veremos cómo lo arreglamos pues ha tardado porque aquello ocurrió esa reparcelación fue allí por el año 2010-11 también cuando estaba ocurriendo esto y ha tardado unos 10 años en prosperar el acuerdo entre instituciones para que efectivamente se puedan ir adelante entonces lo que hace falta es que el planeamiento permita eso y termino con respecto a la intervención de los actores en la participación transparente a ver transparente a ver pero eso yo creo que los procesos de participación cuando los haces como de alguna manera lo he descrito son transparentes pueden venir a participar nadie les ha dicho que no se puede incorporar la participación y de hecho voy a decir otra cosa están participando en el día a día porque te aseguro que si la cantidad de la reunión que a lo largo de la vida municipal se tienen con todos los acentos que están interviniendo en la ciudad son enormes entonces al final tienen la puerta abierta a todos los días de otra cosa es de qué forma se incorporan a ese proceso de participación bueno pues igual en un momento determinado hay que en ese consejo cívico de la villa que se supone que tiene que atender a la planificación estratégica de la ciudad con una visión más en el medio y largo plazo que tiene sus espacios de representación de esas entidades de esos órganos buenas tardes soy Alex Sánchez creo que se han puesto aquí cuestiones súper interesantes y esto es un rol de que desde el ayuntamiento pues se tomará una nota de todas las señas suscribo prácticamente todas en una modulación o en otra quiero dar daros la enhorabuena al equipo de gobierno que habéis conseguido consolidar este plan de ordenación urbana que por lo visto ha sido un grandísimo encaje de bolillos el que has tenido que liderar y sobre todo pues que lo hayas hecho con ese talento tan abierto y participativo entonces para mí eso es fundamental y me encantaría que pudierais duplicar el proceso similar no solamente aquí sino que se pudiera exportar no todo lo que hace el libro y bueno mi pregunta es muy sencilla ya que nos has obsequiado con ese apasionado esa apasionada divulgación del trabajo que habéis hecho de participación ciudadana que es en definitiva lo que nos reunía hoy aquí más allá del plan específicamente y los temas que trataba sino como se ha articulado esa participación la pregunta es si tuvieras que volver a liderar este mismo proceso que harías diferente que harías diferente dentro del equipo de trabajo de las familias te voy a contestar muy rápidamente gracias también por la felicitación que has mencionado pero en el proceso de participación harían muy pocas cosas diferentes o sea me parece que es fundamental que el proceso tenga un espacio abierto a la participación de toda la ciudadanía creo que eso es absolutamente fundamental para darle la máxima credibilidad y también la máxima oportunidad de recibir y escuchar las problemáticas que pueden estar detrás por lo tanto ahí sí que no cambiaría absolutamente nada creo que el proceso participativo que se llevó adelante en las mesas sectoriales que se organizaron también me parece que funcionó muy bien quizá no voy a no voy a negar que alguna de las cuestiones se han apuntado antes también respecto a la formación que se han dicho en un momento de una de las intervenciones a la formación a la difusión o búsqueda de fórmulas con las cuales llegar a no solo con el bufoneo del infobicó que uno mismo ha tenido la oportunidad de ver como a veces algunos paquetes de infobicó se quedan algo de una farola y tiene que llevar a la dictadura para decir que oye tienes tío aquí repartidor que no no ha traído repartir un bufone entonces bueno hay ciertas cosas de la difusión divulgación llegada a la ciudadanía en general que sí que de alguna manera también habría que mejorar para que ese 1% que hemos dicho en un momento pues de alguna manera crezca sigo pensando que la participación tiene que ser de liberación o sea ahí sí que de ahí no me bajo o sea que ahí lo tengo muy claro muy claro y que por lo tanto esos espacios que permiten esa deliberación como son esas herramientas esas plataformas me parece que por ahí son la mejor manera de llevar adelante estos procesos para que el número de personas participantes sea el máximo posible eso acompañado como he dicho de seguir teniendo operativos los órganos sectoriales o especializados que tiene el ayuntamiento que tienen que ser complementarios con la actividad de la participación de la ciudadanía bueno ya terminamos el acto si os parece muchísimas gracias a todos en primer lugar por vuestra participación mejor dicho en este proceso deliberativo que también hemos tenido muchísimas gracias también a 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 y no quería terminar sin citar también también lo hizo ayer, aquí hay algunas personas en otro tema que estuvimos muy diferente de este terminé con un amuno, hoy también lo voy a hacer un amuno cuando él vivía seguramente no había plan general de ordenación en Bilbao y cuando hacía los paseos por la estranda él, a lo que no lo tenía así escrito pensaba que estaba haciendo aventuras julio-vernescas le llamaba, y seguramente el Bilbao que él conocía, porque a las afuerzas de su Bilbao estaba el capo volantil pues no veíamos nada, pues era muy diferente del que hemos conocido después que no pasó tantos años pero bueno, esto va cambiando mucho entonces tenía esa frase mítica que decía que el mundo entero es un Bilbao más grande, entonces bueno, no sé si lo estamos haciendo ahora más grande pero si con todo esto lo hacemos más humano pues bueno, pues eso sería muy importante, oye pues un aplauso para el Bilbao aplausos 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 aplausos